el retail como tal es el impulsor de la ley de las cuarenta horas somos dueños de la de la de impulsar esta ley básicamente por un tema importante que es calidad de vida ese es el principal foco de la ley de las cuarenta horas calidad de vida yo no voy a hablar de números no 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 me voy a meter en esa en ese mundo porque en realidad nosotros queremos ver eh como como trabajadores como representante de los trabajadores el foco que es la calidad de vida el mundo del retail tiendas supermercados el mall y todo lo que compende el comercio en general mayoritariamente está eh compuesto por mujeres hablamos más del noventa por ciento del retail trabajan mujeres y un gran número sobre el sesenta por ciento son dueñas de hogar hay muchas también que son madres solteras que son las que llevan el sustento a su hogar y el costo de vida familiar que tiene el trabajo actual de cuarenta y cinco a si se implementara el de cuarenta sería importante y sería eh uno dice una hora una hora menos pero es una hora menos que puedo estar con mi hijo porque muchas de las trabajadoras del retail salen de su tienda salen de su lugar de trabajo y llegan a la casa y el hijo ya está durmiendo y esa es una realidad que que viven a diario muchos de los trabajadoras de este mundo y se lo tiene que cuidar el hermano lo tiene que cuidar algún familiar o muchas veces los niños se cuidan o se crían solos y es básicamente los dos días que tiene descanso en la semana para que la trabajadora pueda hacer las cosas en la casa entonces el tema de calidad de vida el tema de vida familiar es lo que se ataca con el proyecto en general de las cuarenta horas y eso es lo que hemos estado impulsando como como retail en general nosotros tuvimos mesas de conversación con la en su momento que fue la diputada Vallejos me refiero al mundo del retail conversaron y le llevaron el punto y por eso que ha sido eh un punto importante y hemos estado apalancando este proceso desde este desde esta vereda uno dice cuarenta horas pero podemos llevar dos ejemplos que son súper a corto plazo en los últimos dos años el comercio ya se ajustó el comercio ya hizo el cambio y lo hizo así de un día a otro súper rápido lo que pasa es que la gente no se percató pero cuando fue el estallido social que lo denomina que yo lo pongo como demandas sociales en realidad del mundo de los trabajadores eh el comercio cambió el horario de inmediato hicieron el ajuste en sus horarios de cierre por todo lo que estaba ocurriendo en general los que vivimos acá en alto gasto nos dimos cuenta fácilmente que el general de supermercado a las cinco o seis de la tarde ya estaban cerrados las tiendas también pasaba lo mismo cinco o seis de la tarde ya estaban cerrando el mall ni hablar tuvieron que blindar para que no les pasara nada en sus lugares de trabajo y después de las demandas sociales que fue en octubre pasamos de un día u otro a pandemia y ahí con el tema de pandemia que muchas veces tocaron la realidad de que está dándole duro en el tema económico en general las empresas se se reordenan reordenan y lo organizan y siempre sacan una carta bajo la manga que es generar la 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 riqueza de desde un punto de vista alternativo en ese momento las empresas cambiaron de la venta presencial cambiaron a la venta eh por internet y y en general la gente que trabajaba en el retail podemos dar fe que las tiendas en general nunca cerraron cerraron la venta público normal pero la venta a través de internet se siguió dando normalmente y en las en general en todas las tiendas trabajaron normal muchas veces trabajaron la puerta cerrada no se no se vendía de manera presencial público pero las tiendas seguían generando y entregando los productos que usted cualquiera de nosotros puede estar comprando en las casas a través de los de las plataformas de los celulares e incluso los números fueron muy positivos muy positivos para el para el comercio en general yo creo que yo creo que muchas veces no se no pensaron que pudiera ser tan tan rentable y por eso que ahora le dan tan duro al tema de la venta por internet en los cambios que han hecho las grandes empresas ha sido importante es cosa de ver lo que pasa en las páginas de internet falabela ya como tal ya se hizo un monstruo como como empresa y ya es limio falabela sodimac concentro todo una sola tarjeta un solo producto y venden todo a través de su página y ahí usted puede comprarle a los diferentes tipos de actores solamente entrando a la página del e-commerce de ellos entonces el 24 7 se activa para ellos siempre siempre van a poder estar trabajando si lo que pasa que la calidad de vida de nosotros como trabajadores y nuestra familia la vamos a ver recompensada a un mil por ciento con este cambio de las 40 horas y eso tenemos que pensar muchas veces en nuestros compañeros de trabajo y las trabajadoras las dueñas de hogar con esta migración que esperamos que sea en el corto plazo de las 40 horas y por último para ir también indicando que uno dice cambio fuerte no va a pegar duro los números pero es cosa de ver que ya en general el comercio ya se ajustó por lo menos acá uno puede ver el mon a las 7 de la tarde ya está cerrado a las 8 ya no anda nadie en el mon nosotros trabajamos en el centro a las 7 del centro se muere todo cerrando ya a las 8 ya no hay nadie en el centro cosa que uno se dé una vuelta en el centro porque ya se genera el tema de que la gente es de costumbres podemos hablar de costumbres la gente cuando tú le generas le cambian el hábito de que tiene que ir a las 9 y media a comprar si tú se lo cambias y se lo pagas 7 la gente va a ir más temprano solamente que que vayan generando los cambios para poder darse la oportunidad y el proyecto 40 horas van a beneficiar rotundamente y favorablemente a la clase trabajadora así que la apoyamos desde un principio este fue un momento el retail muchas gracias de nuevo y